La música tiene el poder de armonizarnos, de enfermarnos o sanarnos. Pocas son las personas que conocen la complejidad de los efectos de la música en el cerebro. Este es un ejemplo sencillo para poder comprender un poco más su funcionamiento. Esto que estás escuchando es una base melódica. La base melódica trabaja sobre la red neuronal, sobre sinapsis de información. Existen infinitas combinaciones musicales que crean estados emocionales y coherentes en el cerebro. Esta es una base melódica en mi mayor, do mayor y re mayor. Todos los acordes o sucesiones en tonos mayores producen estados de felicidad, de alegría. Los acordes comienzan arriba y van bajando hasta llegar de nuevo a la primera nota. Esto produce un repaso de información que avanza y reconfigura la información cerebral. Después, agregamos una melodía parecida a una voz. Esta voz instrumental está hablando sobre la información actual y se produce un diálogo neuronal. Esto da coherencia al pensamiento y la emoción, otorgándole un propósito de unificación. Esta melodía y su voz instrumental trabaja sobre la sinapsis de información neuronal, sobre todo en el área de información común y corriente de la identidad del cerebro que la está escuchando. El ritmo proporcionado por el tambor y la maraca trabajarán sobre el cerebro reptiliano, el inconsciente profundo, sobre el instinto y la supervivencia, integrando así la información con las sinapsis neuronales que se encuentran activas ahora. Además, agregamos el sonido del bajo eléctrico para profundizar en los tonos del cerebelo. Esto ayuda profundamente a integrar la información que se encuentra en las neuronas habituales, con la información del inconsciente, el cerebro reptiliano, el cerebro profundo y más antiguo que poseemos. Para que se complete la armonización, utilizamos la armonía creada por violines, la armonía musical y las notas alargadas en acordes trabajan sobre el cerebro completo, dando una profundidad holística sobre la estructura neuronal. Aquí se conectan todos los hemisferios cerebrales. En esta parte de la melodía, en esta parte de esta simple pieza musical, todo el cerebro se encuentra trabajando en manera conjunta y holística, desde el cerebro reptiliano hasta las sinapsis habituales y los dos hemisferios izquierdo y derecho, trabajando en conjunto. También podemos hacer combinaciones como esta. En esta parte, vamos a combinar la información aeronal de la melodía con el cerebelo, permitiendo aún más la integración de la información entre la red neuronal, la nueva información y el inconsciente. Docturio Docturio También podemos combinar la coherencia total del cerebro superior o los dos hemisferios cerebrales con la coherencia neurológica que otorga la melodía de esta pequeñita voz instrumental. Recordemos que, para lograr esto, utilizamos la armonía de los violines y la simple melodía, reforzando así la información que se está procesando en el cerebro. Para que la información pueda asimilarse aún mejor, dejamos ahora activado el cerebelo y la melodía de la sinapsis, trabajando, combinándose. Aquí se crea un diálogo entre la voz de la melodía y el inconsciente, mejorando aún la información. Esperamos que toda esta pequeña cápsula haya servido un poco para explicar cómo funciona la música en el cerebro humano. A continuación dejamos la pieza completa y te recomendamos que la escuches con audífonos con mucha, mucha atención, dejando que tus pensamientos y emociones simplemente fluyan. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.